El nombre de Indupal pasará a la historia para darle paso al Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, INDER, luego del debate realizado frente al Consejo Municipal que terminó con la aprobación del proyecto presentado por el director del organismo, Jailer Pérez García. El nombre de Indupal pasará a la historia en 2022 para darle paso al Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, INDER, luego del debate realizado por el Consejo Municipal que terminó con la aprobación del proyecto presentado por el director del organismo deportivo, Jailer Pérez García. De esta forma, la nueva denominación facilitará la institucionalización de los programas que se desarrollan en el ente deportivo como parte del Objetivo Misional de Fomento y Promoción en sus cuatro componentes de acción. Mediante el proyecto de acuerdo 024 del 20 de diciembre de 2021, por medio del cual se modifica el acuerdo 033 de 1995, el Consejo de Valledupar otorgó la nueva disposición que permitirá cambiarle la denominación al Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDUPAL. Una vez el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, firme el acuerdo aprobado por el Honorable Consejo Municipal, INDER será la entidad que desde el 2022 velará por el fomento, la recreación y el deporte en la capital del Cesar. Es un acuerdo que se presentó con el objetivo de modificar y actualizar lo que es el acuerdo. Recordemos que ya tiene 26 años de haberse constituido el instituto y debe estar acorde a las necesidades, a las actualizaciones que se vive hoy día el deporte y además de eso la institucionalización de nuestro programa que son la columna vertebral de la parte misional de la entidad. ¿Qué otros cambios significativos se verán reflejados a raíz de esto? Bueno, además de eso, del cambio de denominación, de la modificación del acuerdo, la actualización de los programas, también se incluye y queda jurídicamente establecido lo que es la inclusión de las personas en condición de discapacidad que integran la Junta Directiva y es muy importante porque la columna vertebral, que son el objeto misional de la entidad, va a quedar de forma institucional. No es decir que en las próximas administraciones que llegue un director o la administración va a cambiar por capricho los programas que estén en el instituto, si no, como ya están institucionalizados, deben ser de obligatorio cumplimiento. Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país Pallilupar, Agua Chica, San Alberto, Urumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copey y Pailitas. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 OAL 60-7691-5767 Extensión 316